hola que tal gente de youtube y amantes del tcg el día de hoy tenemos una apertura de sobres de choques rebelde choque rebelde si choque rebelde es singular o rebel clash si quieren decirlo en inglés o en español si quieres conseguir alguno de estos sobres puedes comprarlos en ptcghostdoor.com 5% de descuento si utilizas el código mister toro 5 te contactas con ellos y ellos te envían los códigos al correo para canjearlos en el pokemon tcg online ahora si quieres tener sobres físicos ni upyrexia o también puedes hacer el truco que nosotros enseñamos en el canal que te lo voy a dejar acá arribita por si quieres ir a chequearlo es un buen tips de cómo conseguir sobres y también te dejo recomendado qué hacer en el pokemon tcg online ahora sí vamos a la apertura vamos a ver sobrecitos de rebelde clash cuántos sobres vamos a abrir no lo sé unos 10 por vídeo vamos a paquetes rebelde clash si abramos los sobrecitos de rebelde clash pibe primer sobre que nos tocará estamos buscando algo en particular no la verdad que no cartas reverse un clefavor wow toctricity b awesome se vendrá la baraja de toctricity b max puede ser puede ser si tenemos todos los toctricity ahora vamos percy y cartas reverse uh jaterene y la carta rara otro toctricity b awesome parece que quiere alguien quiere tener su propio mazo en este canal eso parece otro sobrecito la carta rara es un un darmanitar de galar ok y un ice cube con ventisca y cara de hielo ok buen buen tanque por decirlo así ice cube pero no se ve mucha energía muy poco daño carta reverse una islash y la carta rara es un otro toctricity pero este es el baby toctricity el que hace lo mismo que hacía tapu coco que pegaba la banca bueno lo mismo pero menos barato bueno más barato pide una sola energía pero es evolución cuesta sacarlo por eso no se ha visto el otro día alguien me estaba preguntando por ese toctricity no se juega casi nada carta rara carta rara uuuh arcanine tengo que traer esa baraja arcanine con la bufanda ardiente awesome no la he traido todavia otro sobrecito que nos toca spiritom que tiene el mismo ataque de haterene que pega por pokemon en banca asi que osea en banca en descarte si carta rara es un otro spiritom no me tinca hacer ese mazo no lo quiero hacer podría ser pero no me motiva no me motiva mucho otro sobrecito ustedes que cartas quieren de rubber clash bueno si dejan su pulgar arriba y se suscriben las posibilidades de que le toque la carta que quieren aumentan está científicamente comprobado por nadie electric buyer ok ese pega más por la energía especial chan 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 y scissor scissor it ese pega más por cuando evoluciona recién puede ser una baraja muy económica y divertida la vamos a traer lo prometo el blitz y la carta rara es un clefable estamos pasando bastante rapidito si tienen alguna duda de las cartas que salen uuuh coperaja biii me gusta aguanta mucho ese elefantito caterpie chargabook creo que tenemos una balaja con por ahi por ahi tenemos una de coperaja biii si no la hacemos al tiro no hay problema carta reversa spiritum y 6 mito out malisimo el sobre ese ya quedan poquitos sobres uuuh carta rara es un duraldon que viene en la baraja temática de samacenta por si quieren tener duraldon pueden venir a di la carta rara es un uuuh un malamar vi max pibe osea vio bastante juego el malamar ultimamente pero no me gustan no me gustan los mazos asi que bloquean al oponente no se no soy muy fan de ese tipo de juego pero bueno es lo que hay a veces salen a veces no uuuh minas de galar y la carta rara es un Wisin de galar me gusta Wisin y su bigotito ahi verde como si se hubiera tomado una leche verde y hace alguna cosa muy... uuuh que 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 ah una snorlax malisimo la snorlax estamos probando suerte a ver que toca que toca y uuuh dragapool baby ya vamos a traer una baraja de dragapool lo pidieron el otro dia en los comentarios y vamos a traer una baraja de dragapools uuuh falling jajaja ya vieron una de nuestras barajas de falling tenemos otra? no es la unica que tenemos es falling solo pero esta bastante divertida y rijilla a mi me gusta falling que carta otro snorlax ok ya se queda poquito ya queda bastante poquito carta reverse toxicity y la carta rara es un que pone muchas energías es como el deseo dragón de dragonair que había en su tiempo la carta rara es uuuh uuuh huila boom huila boom b max no me gusta no me convence pero vamos a tratar de traerlo si con el executor de alola y rilaboom básico osea mini rilaboom la carta rara es uuuh perserker de galar no estuvo tan mala la apertura tocaron unos cuantos bi no si estuvo buena toctricity toctricity coperaja lulaboom b max y despues ahora vamos a hacer una de eclipses cósmico recordando viejos tiempos a ver que nos toca la cefalón y la carta rara es uuuh uuuh bueno gente esa fue la apertura express del día de hoy espero que el video te haya gustado un like si te gustó deja tu pulgar arriba aumenta las posibilidades de que te toque un ddn en rebel clash para que veas que la magia existe te va a tocar un ddn en rebel clash no aparece pero si te va a tocar recuerda que si quieres un 5% de descuento puedes ir a ptcgstore.com y comprar paquetes promocionales booster pack y te mandan al correo el código para lo físico esta newbirexia si eres de chile conmigo será hasta la próxima bye bye se cuidan chaito